Salió el sol y la verdad que las cosas comienzan a acomodarse, ¿no? Felizmente la vuelta a clases en el barrio La Loma, uno de los barrios más golpeados, en la Escuela Alma Fuerte, que fue realmente devastada. Fue un momento muy importante, muy lindo, y estuvimos ahí. Teníamos 130 establecimientos con los tres niveles, con lo cual se multiplica por tres los 130, con serias dificultades. Estos colegios habían sido damnificados y bueno, estuvimos trabajando todo desde el jueves, con infraestructura, con el consejo escolar, haciendo distintas tareas, ¿no? En la mayor parte de los colegios que tenían las bombas de agua o en el subsuelo o en la planta baja, se han quemado todas, con lo cual tuvimos que hacer todos estos cambios, había paredes electrificadas, tuvimos que hacer toda una revisión del sistema eléctrico, una limpieza y desinfección profunda, llevamos a los equipos de salud. La verdad, una tarea maravillosa y con mucho amor, ¿no? De los profesores, de los auxiliares, de los chicos, de los papás. La verdad que hemos trabajado como sociedad. Teníamos intenciones de abrir hoy la escuela, hicimos un esfuerzo inmenso para poder limpiarla en estos tres días. Cuestión de poder hacer un relevamiento de los chicos, de las familias, de tener un espacio donde poder instalarlos instalarlos y hacer prácticamente hasta antes de la limpieza. Acá no podíamos ni siquiera hacer un llamado telefónico porque era barro y mugre hasta más de un metro. Mis compañeras y mis compañeros, todos están apoyando. La verdad que es un equipo docente que le pone el hombro, que han trabajado más de lo que tienen que trabajar, han donado cosas, hemos hecho colectas, comprado bolsas de residuos. Todo el mundo sacaba 20, 30, a nadie le importaba. Estando a fin de mes y no habiendo cobrado, es bastante bueno, ¿no? Saber que uno pone lo que no tiene.